Estamos en auge, estamos creciendo, nos da mucho gusto que vengan aquí con nosotros a Becao y que también se lleven la información que necesitan para sus granjas. Este año el foro reconoció el trabajo de los médicos Ramón Padilla Hernández y Rosalío López Murguía por sus aportes, compromiso y dedicación en la avicultura de la región. Y a terceros que también están teniendo fuentes de empleo gracias a estas asociaciones y que se están capacitando y que gracias a ello se produce mejor. Los médicos especialistas en la zona de Los Altos de Jalisco, la más alta productora de huevo para plato en todo el país, nos da orgullo ser responsables de esta gran producción que se da en esta cuenca, es una región productiva. Tuvieron oportunidad de acercarse a los temas que más interesan en la actividad avícola. Se habla mucho de lo que es prevención, vacunación, específicamente de los temas infecciosos, bacterias, virus, se puntualiza todo en los avances científicos que se tiene ahí. Sin embargo, uno de ellos con vital importancia fue el del pendiente que se tiene con el gobierno federal respecto al fondo de aseguramiento avícola, teniendo como antecedente el brote de influenza aviar en 2012. Tú sabes que la agenda está muy cargada y hay otras prioridades y eso es lo que hace que se retrase un poquito este tema. Pero nosotros seguimos insistiendo y nosotros como industria avícola seguimos en la construcción de nuestro seguro, los fondos de aseguramiento con las empresas que sí lo puedan tener. Este foro, que fue el último que encabezó el médico Gustavo González, tuvo una visión fundamental que fue la relacionada con la motivación hacia los recién profesionistas egresados. Casi la mitad, la mayoría de nuestro salón va a pequeñas especies, a perros y gatos, mascotas, exóticos. Pero sí hay un poco de menos interés ya hacia esta parte. Entonces pienso que es más esa falta de costumbre de andar solas y de salir a tomar las oportunidades porque las oportunidades las hay. Y la respuesta que como ABK ofrecen es acercar a estos estudiantes al trabajo en campo, a las prácticas profesionales, al servicio dentro de la misma asociación. Precisamente ABK está haciendo un trabajo muy importante con la universidad, está trabajando con la UDG, estamos recibiendo alumnos, alumnado para servicio social, para prácticas profesionales, a los cuales los estamos canalizando a las diferentes granjas para que vayan conociendo el medio. Este vigésimo noveno magno congreso ABK of dejó de manifiesto que durante 29 años han trabajado de la mano con la industria. Año con año nos sorprenden con la cantidad de stand que ponen aquí para ofrecer a los clientes las herramientas que necesitan para trabajar. Con los médicos veterinarios especialistas. Y la asociación de ABK of seguirá aportando, seguirá siempre presente y seguirá siempre apoyando a todo el gremio y a todo a quien se acerque a ella. Y con los diferentes entes y asociaciones que complementan los eslabones para alcanzar parámetros óptimos dentro de la avicultura del occidente. Y trabajar con un solo objetivo, una sola visión y eso es muy importante. Creo que fungimos bastante bien en vincular todos estos aspectos. Amigos de Avicultura MX, esto fue lo que se dejó ver en el pasado foro ABK 2019, que dado su crecimiento se mostró como una asociación regional que año con año toma más poder de convocatoria. Nos vemos el próximo año en Tepatitlán para recibir los trabajos del trigésimo magno evento, que ya correrán a cargo del nuevo presidente, el médico Enrique Vera Gloria. Hasta entonces.